Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. No conocí padre ni madre. Tú serás mi instrumento. ¿Quién eres? ¿Has oído a la multitud? El mayor templo que ha levantado Roma, el Coliseo, porque este es su credo, el poder. ¡Remán! General Acacio, aún hay victorias por venir. Roma tiene muchos súbditos, los debe alimentar. ¡Que coman guerra! ¡Arishab! ¡A él! La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres. Tienes algo dentro de ti. Lo vi enseguida. ¿Y qué es? Ira. Y tu don es la ira. ¡Se trata de sobrevivir! ¡Sobrevivir! No os separéis y cuando ataque, todos al muro. ¿Qué cabeza puedo ofrecerte para satisfacer esa furia? Los ejércitos romanos. ¿Demasiado? Con el general me basta. Roma debe caer. Solo tengo que darle un empujón. Este anillo era de máximo. Y ahora te lo doy a ti. ¿Qué es el sueño de Roma si el pueblo no es libre? Antes tenía un dueño. Ahora tendré un imperio. No perderé otra generación de jóvenes por su vanidad. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Así trata Roma a sus héroes! ¡Los dioses han cambiado! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor!